Usando tu mente para la gloria de Dios, del Pastor Dennis. Es fantástico estar aquí en la noche de alabanza. Gracias por estar en línea con nosotros. Estas son unas noches muy especiales para nosotros de cada miércoles en la noche de alabanza, una vez al mes. Estamos alabando, orando, escuchando Su Palabra, estar en comunidad, juntos, y dar nuestro corazón hacia Dios para esta cosa hermosa. Es algo único. En las noches de alabanza, estamos buscando a una persona bíblica, una persona que ha sido inspiración, que Dios lo llamó, que trabaja en el reino de Dios. Y estamos buscando una figura bíblica. Y una persona en estos tiempos modernos que también haya sido llamado por Dios, que nos inspire, que nos dé, que tenga un poder para Dios. Y tengo el honor para ustedes de compartirles de la vida de Isaías en el viejo estetamento y de la vida de alguien más moderno que estuvo en Shoreline, de Nabil Karachi. Las dos personas fueron llamadas de Dios para hacer cambios en sus vidas, para seguirlo, y para hacer cosas poderosas para su ministerio y su gloria. Vamos a empezar con Isaías. Isaías era una persona de bien, tenía manera de su familia, de dinero, lo mandó a una buena escuela, fue a unas buenas escuelas de su tiempo de él. Entonces, él ya tiene un trabajo en un palacio y está con el rey, y él ahí está. En ese tiempo, como 5 a 10% de la población no más sabía leer, y él podía leer. Entonces, él tenía un trabajo muy, muy bueno, tenía muy buen ingreso, tenía prestigio, era admirado. Y unas personas, él tenía una mente muy poderosa para poder aprender, articulaba todo lo que aprendía, y él va bien, él está haciendo muy bien en la vida en ese tiempo. Pero entonces, Dios tenía un plan para él. Dios tenía un plan diferente para Isaías. Entonces, nosotros vamos a leer esos planes, y quiero que ustedes miren. Miren, este es un versículo muy conocido en Isaías 6, 8. Entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí, mándame a mí. Y él dijo, ve y dile esto a tu pueblo. Entonces, como aquí Isaías tuvo esta visión, él no sabía, pero él decía, pero soy un hombre pecador, yo no soy, yo no puedo hacer esto. Y el Señor le dijo, voy a mandarte un sirviente para que ponga eso en tu lengua, y puedas tú ir, y puedas servirme a mí como yo te mando. Voy a mandar a alguien. Entonces, Isaías fue, y él fue a usar todo lo que él tenía, sus talentos, todo lo que él tenía para servir a Dios. Y él dejó un trabajo muy bueno que él tenía, para ser profeta. Y usted sabe que en aquel tiempo los profetas no eran muy bien, porque ellos tenían que condenar a las personas, tenían que decirle a las personas qué hacía el mal, tenían que decirle a las personas que tenían que enderezarse para estar bien, y tenían que decirle todo eso a las personas. Y él sabía que eso iba a ser muy difícil en su vida, pero él también sabía algo muy hermoso. Isaías sabía y tenía esta profecía, y él sabía de las profecías que el Mesías iba a venir. Y yo les quiero enseñar algunos de los versículos donde se lee, y usualmente siempre lo vemos en Navidad. Entonces, Isaías confortó a las personas. Y miramos en Isaías 59, 1, 12, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios, y son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Wow, ese es un mensaje muy difícil, pero también les dijo esto en Isaías 1, versículo 18 al 19. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Y después también Isaías, él estaba por Dios que le estaba diciendo las cosas, y fue animado por Dios, por la bondad. Y miramos capítulo Isaías 40, 28 al 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, ni su inteligencia es insonable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y se caen. Pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y Él le dijo a la gente, una manera de poderte reconciliar con Dios. Y Él empezó a hacer esta profecía 400 años antes de Jesucristo, antes de que viniera, muchos años atrás. Y eso es lo que dice Isaías 1, 7, 4. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Y más adelante en Isaías 9, 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y Isaías fue un hombre fuerte que no tenía miedo porque Dios le daba la fuerza para darle su palabra. Esa es una información de Isaías. Ahora les quiero decir algo de Nabil Kaurashi. En el 2011, en el Día de las Mamás, Kevin estaba afuera. Entonces, yo recibí una llamada de otra persona donde es un autor, es muy amigo de Kevin y mío. Y nos dijo, mira, está un muchacho que acaba de llegar, está en el aeropuerto y tiene un tiempo para que venga él a predicar la palabra para el domingo. Y dijo, Kevin, no, porque ya tenemos todo listo, pero podemos hacer algo. Dijo, podemos traerlo para acá y vamos a ponerlo aquí, aquí a donde están y vamos a poner dos asientos aquí en el escenario. Él se puso, yo me sentí aquí y él es Nabil Kaurashi se sentó del otro lado. Y yo le hacía muchas preguntas a él. ¿Y qué es la historia que estamos oyendo de él? Miren, vamos a mirarlo aquí. Miren, lo quiero para que lo reconozcan. Ese es él. Y pueden decir, oh, sí, él. Porque él vino a hablar muchas veces orgánicamente para nosotros aquí en Shoreline. Entonces, yo le hacía preguntas a él. Y esto es lo que yo aprendí algo de él. ¿Y qué es lo que te trae aquí? Le pregunté. Mira, yo estuve, yo fui crecido y fui nacido con una familia musulmán y él tenía una familia fantástica. De todo lo que nosotros miramos y conocemos, él tenía una mamá, un papá con mucho amor que lo querían. Su papá era un oficial de la naval. Y ellos estaban dedicados a la vida musulmán. Ellos daban a la comunidad. Ellos iban a las conferencias. Ellos tenían muchos amigos y Navío tenía una mente espectacular. Y los papás sabían eso cuando estaba chiquito él. Como a la edad de los cinco años, ya se habían memorizado partes de la Biblia del Corán. A los 18 años, él ya se había memorizado casi todo el libro del Corán. Él sabía lo que quería ser cuando él estuviera grande. Como el musulmán, él quería ser un apologético musulmán. Eso es lo que él quería ser. Y él terminó para cuando él se sentó aquí con nosotros, él se hizo un apologélico cristiano. Y miren, yo quiero decirles en el verso lo que significa apologélico. Ok, encontramos en Pedro 3, 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todos el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces, una persona apologética es una persona que estudia y que defiende la fe. Puede estar en debates, en conferencias, en campos, donde la gente pregunta esas preguntas difíciles. Entonces, estas personas, ellos contestan, mira, esto es lo que dice la Biblia. Esto es así. Ellos leen muchísimos libros para poder dar información y poder hacer unos buenos apologéticos. Ellos fueron un muchacho joven, muy brillante, y él estaba siendo en ese tiempo uno de los jóvenes más brillantes apologéticos cristianos. Y hay unas clases en una universidad que va a haber, y nosotros vamos a tener clases aquí de apologéticas, de cómo puedes hacer eso tú también aquí. Estate atento para eso. Y Nabil sabía que él era instrumento de Dios, y él lo supo, y él sabía que iba a sufrir, como dijo Paul. Paul, y Dios, como le dijo en Hechos, ok, en Hechos 9, 15, 16b, insisto, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Y miren esto, yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Nabil sufrimiento empezó cuando él estaba lejos de su familia. Aquí estaba sentado él, y yo le preguntaba, ¿cómo es posible que tú, ahora que eres cristiano, o dejaste a tu familia, te duele? Y él lloró. Él estaba quebrado, quebrado. Y a la misma vez, a la vez, él estaba por dentro confundido porque tenía Jesús en su corazón. Y él dice, ¿por qué no hablas con tu mamá? Le dije yo, y él dijo, no, sí, yo hablo con ellos, pero ellos no hablan conmigo. Y mucha gente puede decir, bueno, pues yo no hablo con mi familia. Pero Nabil, no, él estaba muy quebrado. Entonces, en Marcos, en Marcos 10, 29, les dice, Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos y o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Y a través de la, que lo van a seguir también y en la edad venidera y la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos irán primero. Esta es una historia de su llamado de Apolo Angélico. Y muchos como Pablo y muchos como Isaías, esas mentes brillantes, esas personas que tienen energía y tienen pasión para el reino de Dios y para practicar lo que es Apolo Angélico. Miren, Abió hizo tres libros. Este es el primer libro, Buscando a Alá y Encontrando a Jesús. Mire, si a mí me dijeran cuál de los tres libros leerías, me recomendarías, yo te diría tres. Te recomendaría tres de C.S. Lewis, Reflejar Cristianístomo. El número dos es de Lee Struble, El caso del Cristo, de Cristo. Y el tres, Buscando a Alá, Encontrando a Jesús de Nabil. Y luego después, Nabil empezó a hacer el segundo libro, que es No hay Dios más que uno. Y David Wood le ayudó a hacer este libro también. Y este libro está dedicado para David Wood, un amigo muy vacilador. Y entre medio de ese libro, ¿y qué tal si lo musulmán, qué tal si lo dices, qué tal de todo eso? Bueno, entre medio de todo eso, se hizo otro libro. Y este libro se llama Contestando a Jahad. Y toma las 18 preguntas más difíciles buscando a Jahad del lado de musulmán. Es algo hermoso, se vende mucho en todo el mundo. Entonces, Nabil y Isaías fueron hombres de Dios fuertemente en él. No tenían miedo en decir la palabra de Dios. Quiero que escuchen cómo nosotros, cuando Él estuvo aquí. A mí me encanta esta iglesia. He estado aquí desde el 2011. Cada vez que yo pueda venir para acá, escaparme a Monterrey, yo aquí estoy. A veces no me esperan, pero a veces, yo la primera vez vine y vine de San Francisco a manejar. Y dije, hey, aquí estoy. Me encanta estar aquí. Porque, miren, yo he estado privilegiado, por la gracia de Dios, de estar en muchas partes en el mundo, de hablar con la gente, de animarlos, de entrenarlos, de equiparlos. Pero hay muchas, hay muchas, muy pequeñas partes donde yo puedo sentir el Espíritu Santo, donde estar en su presencia, de reconocer que la presencia de Dios está aquí. Entonces, alguien me dijo hace mucho tiempo antes, mira, Nabil, si tú quieres tener una vida poderosa para Cristo, tienes que buscar donde está la presencia de Cristo e invierte allí. Nabil y Michelle se enamoraron de Shoreline y tuvimos una amistad muy bonita. Entonces, el Dr. Rick Alexander, ahí se quedaba con él cuando venía. Y cuando Nabil era un hombre fuerte en Dios también. ¿Y qué tenía Nabil y qué tenía Isaías en común? Los dos tenían una vida que era una vida común, cómoda. Nabil iba a ser doctor. Y ya después de que se hizo el cristiano, él ya estaba listo, estaba preparado. Él ya tenía todo, pero Dios tenía planes diferentes para él. Isaías también tenía algo parecido. Y el precio que Nabil pasó con su familia, el precio que él pasó, en todo ese tiempo que él se convirtió cristiano, su familia no le hablaban. Entonces, era difícil para él buscando el cristianismo, pero al final sus papás sí pudieron, estuvieron hablando con él. Entonces, Jesús dijo que íbamos a sufrir, buscándolo a él. Entonces, nosotros como amistad, nos hicimos amistad y nos fuimos al mar de Cortés y tenemos viajes para allá. En 2013, dijo Nabil, yo quiero ir, yo quiero ir. Entonces, el doctor Rick y yo y Nabil y mi primo fuimos a este pueblo en el mar de Cortés y dijo, Nabil, me encantó, es la mejor vacaciones que he tenido, yo quiero volver a ir, ya no me lo quiero perder. El año que esquivó, todos, no pudimos ir en 2015, pero en 2016, Nabil dijo, yo quiero ir, yo quiero ir, chicos, pero ¿saben qué? Si tú, alguien le dijo a él, mira, si tú estudias doctorado en el Nuevo Testamento, te vamos a ayudar cómo entrar a esta universidad. Y él, pues, lo logró. Es una parte donde es muy difícil de entrar. Y, pues, sí, él lo logró. Entonces, él nos dijo, ok, mira, estas son las fechas que yo puedo ir para ir al mar de Cortés. Entonces, nosotros agarramos el viaje, el hotel, todo. Entonces, pues, nos dijo Nabil, no puedo ir. Pero, ¿cómo no puedes ir si ya tenemos todo reservado? No, es que, ¿sabes qué? Son las fechas que no puedo ir. Entonces, ustedes cambian las fechas del avión y todo. Entonces, nosotros dijimos, nosotros no podemos cambiar eso. Tú tienes que cambiar las fechas de la escuela. Y él dijo, no, es que no puedo, porque ya están listas. Nunca lo han cambiado. Más de 100 años nunca han cambiado las fechas por mí, por alguien. Entonces, yo dije, pues, no voy a poder ir. Bueno, vamos a tener que orar, dijimos nosotros. No pudimos creer que después de dos semanas, nos cambiaron las fechas. Cambiaron las fechas. Después de 100 años, nunca habían cambiado las fechas. Entonces, Nabil dijo, voy a ir, voy a ir con ustedes. Y cuando estábamos en el viaje, Nabil estaba hablando mucho por teléfono. Usualmente, antes de irnos, vamos a un restaurante mexicano donde cocinan muy rico allí. Y Nabil estaba en el teléfono. Yo lo miraba que estaba liable, yo volteaba mis ojos. Cuando ya terminó de hablar, nos metimos al restaurante, él y yo. Y luego llenamos este plato caliente, muy caliente, muy enchiloso. Y estamos sudando los dos y mirando a los colorados. Y él casi no come. Y él dice, tengo algo en mi garganta. No sé, me hice un examen antes de venir para acá con ustedes. En esa semana, él fue muy diferente. No era igual. No era igual. Pero en el teléfono, aprendimos que él estaba hablando con un apologélico también. Que en ese tiempo, él era fantástico. Ahorita ya está con Dios. Y él empezó a trabajar con Raví. Y nosotros no sabíamos. Entonces, esa era la comunicación que él tenía. Y él estaba hablando, hablando de cambios, hablando de como su afilación. Porque nosotros no sabíamos que él trabajaba con él. Entonces, toda esa semana estuvimos platicando nosotros. Tuvimos toda la semana, platicamos, convivimos. Cuando regresamos, tuvo su diagnóstico. Y él supimos que tenía cáncer número cuatro. Les quiero decir que eso fue algo muy difícil para nosotros, para todos nosotros. Jesús dijo que vamos a sufrir. De alguna manera vamos a sufrir. Pero Naviel no sufrió por el cáncer. Sufrió porque, siguiendo a Jesús, porque perdió mucha comunicación con su familia. Y ahora va a sufrir por esto. O sea, que en el mundo estamos sufriendo. Entonces, yo pienso en el sufrimiento de Jesús. Podemos mirar ese sufrimiento físico. Pero el sufrimiento que dijo Jesús es como él cuando sufrió. Cuando él dijo, quita esta taza de mí, si se puede. Pero yo no puedo pensar cómo puedes pasar por eso. Y como él dijo, pero si es tu voluntad, la acepto. Entonces, imagínense cuando Jesús estaba, cuando estaba Jesús arriba con los apóstoles en la última cena. Todo lo que iba a pasar. Y tenían que cenar y tenían que estar todos juntos. Me puedo imaginar cómo, 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 cómo decía, sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una manera, tenemos que tener una manera de recordarlo para siempre. Entonces, miren, como pueden ver ustedes en Pablo, en Primero de Corintios, el apóstol Pablo dice lo que Jesús les dijo esa noche. Nosotros decimos comunión. Y si tú estás en casa mirando esto en línea, estamos contentos que tú estás con nosotros. Pero si tú no sabes lo que es la comunión, no más míranos. Mira lo que yo hago y aprende más de eso. Y si quizás un día, cuando sea el tiempo exacto, tú quieras participar. Pablo dijo esto en Primera de Corintios. Como yo recibo, lo que yo recibo también se los paso a ustedes. El Señor Jesús, esa noche tomó el pan. Y cuando Él dio gracias, lo quebró y dijo, Este es mi cuerpo quebrado para ustedes. Entonces, hagan esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de la cena, tomó la taza y dijo, Esto viene siendo el convivio que tengo con ustedes. Cada vez que coman y tomen de esta taza, ustedes proclaman que Jesús viene en tu vida. Y yo los animo a todos ustedes, antes de que los guíen esto, si hay algo de dureza en tu corazón, algo que esté allí adentro, algo que tienes algo personal contra alguien más, vas a tener un momento de silencio antes de que yo te guíe. Y te animo a que todo eso se lo des a Él. Dáselo a Él. Vamos a tener un momento de silencio. Compartan conmigo los elementos. Es tu cuerpo que quita mis pecados. Hazlo en memoria mía. Y tomó la taza y dijo, Este es el nuevo convivio de mi sangre. Haz esto, cada vez que tú lo tomes, para recordarme a mí. Estamos conectados con esos discípulos y lo recordamos, y lo recordamos a Él cuando tomamos los elementos. Esto, disfrútalo. Siempre ha pasado y va a seguir pasando. Entonces, Isaías cierra su libro diciendo con palabras de Dios, Isaías 66, 22. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurará el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Eso es lo que Navío dijo esta noche cuando fue diagnosticado. Este es un anuncio que yo tengo que decir que nunca esperé que les iba a decir, pero el Señor me ha escogido a mí para reafinar. Y miren ustedes los videos que Él hizo, y Él siempre decía eso. Y yo espero que Dios se glorifique por mi vida. Y las últimas palabras que Él dijo en el video, cuando Él sabía que ya era su final. Así como ustedes consideran el ministerio, yo espero dejarles este mensaje de amor, de paz, de verdad, de cariño, de uno al otro, como Dios nos ha amado. Y Él murió en el 2017. Y Zacarías habló, y Cherry Wynn y Pastor Kevin fueron a su funeral y fueron a saludarlo. Y le dijeron que ellos venían de Monterrey. Entonces dijo Zacarías, Oh, dice, Navío platicaba de ustedes. Él decía que se iba a mover para Monterrey, para estar con ustedes. Nosotros no sabíamos eso. Entonces Él quería estar aquí para estar en el staff con nosotros. Él es parte de nosotros aquí en Shoreline. ¿Qué son tus regalos? ¿Tú sabes qué son tus regalos? Si tú sigas a Jesús, a Dios, ¿por qué es imposible estar sin regalos? Él te los da. Cuando tú das tu corazón a Él. Yo te quiero preguntar esta noche, ¿qué es lo que Dios te dice a ti? ¿Qué te dice? Yo me pregunto esas preguntas también. ¿Qué te dice? ¿Hay otros planes de Dios para ti y para mí? A veces esas cosas que yo les pregunté de Navíl y de ahí, si es que eran sus vidas muy cómodas antes, pero se dieron cuenta que Dios tenía planes para ellos diferentes. El pastor Greg de otra iglesia dice esto. Dice Él, si no estás muerto, no has terminado todavía. Y si tú eres creyente de Jesús, nunca te vas a ir de Jesús. Navíl, miren, estuvo hasta sus últimos días, y yo te aseguro que Isaías también lo hizo. Así somos nosotros también. Por favor, tú puedes orar, orar, ora para que Él te diga, ora, y lee Su palabra, y escucha, escucha, escucha. Porque si tú escuchas, hay un plan para tu vida, como para mí. Oramos. Padre, te doy gracias. No, 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 no más que te siga uno, pero, pero que todos sepan qué es tu, tu seguimiento. Tú nos dices en tu, en tu libro sagrado, no estamos confundidos. Quizás no sabemos la, lo que tenemos que hacer, pero estamos acondicionados, y sabemos que tenemos que seguir los mandatos para seguirte a ti. Habla con cada uno de nosotros. Nosotros que estamos aquí, porque cada uno de nosotros estamos, somos, somos hechos a tu imagen, para servirte, para glorificarte, para llevar la vida que tú eres para otras personas, poder hablar con otras personas, buscar las oportunidades para compartir la fe. Muévenos, Señor, especialmente en estos tiempos tan difíciles, como, como lo hizo Isaías, y como Navío. y te damos muchas gracias por eso. Lo oramos, y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. envío en el nombre de Jesús, me amén. Gracias,